Allí en el estado de Florida, allí en Orlando, porque hace días nada más, batió récord argentino en salto y también en figuras. Estamos hablando del ganador de la Olimpia de Plata del año pasado, el mejor deportista de esquí náutico de la Argentina y representa a Rosario, es de aquí cerquita de Roldán. Tobías Giorgis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien, un gusto saludarte. Contale a la gente de Rosario, a la gente de la zona, qué lograste hace unos días atrás en un torneo muy importante, allí muy cerquita de Orlando, ¿no? A 20 kilómetros. Sí, la semana pasada en Polk City, bueno, bati el récord sub-21 de figuras y salto con dos marcas personales mías, que bueno, la verdad no lo esperaba mucho, pero feliz de que haya pasado. Bueno, te fuiste a Estados Unidos a entrenarte, a estudiar también y estás logrando estos récords. Te quedaste sin torneos importantes, ¿no?, que se venían por esta cuarentena. Sí, tenía una hora a fin de agosto, que bueno, era más que nada el propósito del viaje, pero se canceló hace como ya un mes, así que nada, entrenando a full, terminando el semestre con la facultad y ahora enfocándome un poco en mejorar. Están entrenando con tu hermano, con el campeón del mundo, ¿no?, que está presente también allí en estos últimos días con ustedes. Sí, con Nacho acá y con un amigo, Pato Font, que es el campeón mundial de figuras, así que nada, la estamos pasando muy bien y entrenando mucho. Bien, Tobías, contame cómo se vive la cuarentena, porque está bastante complicada la zona de Florida, se habla de algunas restricciones que se vienen en los próximos días, ¿podés salir con tranquilidad, podés entrar a negocios y demás, o está bastante cortada ahora la posibilidad? No, sí, muchos autos circulando, bastante normal todo, obviamente todos con barbijo, pero nada, como vía normal se puede salir a comer, puede ir a restaurantes. Por ahí mucho de pasar a buscar con el auto la comida, pero vas al súper y hay gente, vas a los restaurantes y hay gente a comprar ropa y también, normal. Bien, ¿y se están cuidando ustedes? Digo, van con muchas precauciones, con todo lo que pasa allí, también teniendo contacto con la Argentina, ¿no? No, sí, obvio, nos quedamos lo más que podemos dentro de la casa, salir, bueno, el lago queda enfrente de la casa y salir si necesitamos comida o algo, pero no salimos mucho. ¿Hasta cuándo se quedan y qué competencias vendrían si la cosa mejora? Competencia, la verdad, por ahora está todo cancelado, no hay nada nuevo, ningún nuevo avisto, y la idea es quedarnos lo más que podemos, porque como tenemos la facultad también online por ahora, pero en un principio nos quedaríamos hasta septiembre. Se quedan hasta septiembre y por allí van a seguir participando de torneos, sueste que lograste bajar los récords, ¿era el único que se podía disputar en estos días? No, tuve uno también antes de este, como dos semanas antes, pero era solo de slalom y nada, ahora no sabemos si sale algún torneo que hay uno que otro por ahora, vamos a tratar de ir para también sumar marcas para el ranking. Bien, tenés el lago enfrente, como en Roldán, también pudiste entrenar casi en el patio de tu casa toda tu vida para ser el mejor deportista de la Argentina en esta especialidad de esquinautico, ¿no? Sí, sí, estamos como en casa, salimos y está el lago, pero bueno, es como hablando el lago por todos lados, así que de un lado la casa tenemos un lago y del otro lado también tenemos otro. Bien, Tobias, te mandamos un abrazo desde aquí, desde Rosario, y como siempre dejando bien sentado el nombre de la ciudad, de la zona de Roldán, logrando títulos y siendo el mejor deportista de tu especialidad, en tu disciplina. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ahí también.